En los próximos días estamos esperando abrir una nueva ruta que es en el sector 2 de la Colosio, la cual ha estado muy abandonada y a petición de la señora Petra Valenzuela le vamos a dar inicio a esa nueva ruta. Dar el servicio a todo ese sector, el cual antes lo daba la ruta 15, pero a lo mejor en cuestiones de topografía o la extensión de la ruta hablamos con el encargado de la ruta 15 y sí están de acuerdo en que debe ser una ruta alterna, no afecta a nadie. 12, el cual estaría beneficiando a 24 operadores, que en este caso los permisos van a ser entregados a operadores del transporte. A los operadores que tengan más de 15 años demostrado dentro del transporte. Ya era tiempo de tomar en cuenta a estos operadores y no solo tomarlos en cuenta, no utilizar los nombres o utilizar los tiempos para justificar y en fin y al cabo iban a dar a manos de otras personas. Faltan las unidades nada más, estos muchachos andan buscando que sean buenas unidades, las que se merecen, el servicio urbano. Ellos van a ser los nuevos concesionarios, personas que se han dedicado al transporte, a ser operadores, pues a rentar concesiones o trabajar en unidades rentadas, tanto el camión como la concesión, pero ahora ellos van a ser dueños de su propia unidad y de su propio permiso.